A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en cuatro cabezas. Bueno, hemos conversado en este micrófono insistentemente sobre los incendios forestales y ya estamos abriendo la temporada de verano con calores bastante altos. Y para conversar de este tema, estamos al teléfono con Rolando Pardo. Rolando, muy buenos días. Gracias por recibir este llamado. Buenos días, buenos días. Gracias por el llamado. Rolando, jefe nacional del Departamento de Prevención de Incendios Forestales de CONAF. Rolando, ¿cuándo es la época? ¿Piqui ya partió o es más hacia enero? No, la época, la verdad que con las condiciones climáticas que esperan hoy día, la temporada oficialmente comienza el primero de julio y termina el 30 de julio del año siguiente. Ya, o sea, prácticamente todo el año. Y estamos teniendo incendios durante todo el año con menor intensidad, obviamente en los meses de invierno, pero en agosto, septiembre ya hay incendios. Ahora, lo normal es que en el mes de octubre empecemos a tener una frecuencia mayor y obviamente por las regiones del centro y centro norte, Coquimbo, la quinta, la metropolitana y la sexta región son las que comienzan muchas veces con mayores complejidades. Pero hubo un retraso, las lluvias tardías de primavera generaron un mayor contenido de humedad en el ambiente, en el suelo y en la vegetación, lo que hizo un pequeño retraso. Pero a la vez, esa misma humedad hace germinar mucha vegetación de pasto y ese pasto es el que nos está complicando hoy en día, que tiene en algunos lugares un metro, un metro y medio y muy continuo. Y esa ha sido una de las dificultades que no hemos encontrado en las acciones de combate en estos días. Han corrido muy, muy rápido cuando las condiciones meteorológicas son favorables para eso. Rolando, el presidente Boric ha dicho, estamos preparados, pero vamos a tener un verano complejo. ¿Estamos preparados a qué se refiere? ¿Hay un aumento en la infraestructura que tiene CONAF en las armas para apagar los incendios? Sí, en cuanto a recursos hay un incremento muy importante, recursos aéreos, recursos terrestres. Hay un trabajo muy potente que se hizo en cuanto a coordinación público, público y público privado, el involucramiento de municipios, de empresas estatales, de servicios públicos, ha habido una coordinación, yo creo que pocas veces he visto años anteriores. Ahora, efectivamente va a ser una temporada compleja de acuerdo a lo que señalan los meteorólogos y lo del fin de semana largo recién pasado fue una pequeña muestra de esas condiciones y históricamente nos estábamos acostumbrados a los 30 grados para considerar lo complejo. Hace unos 10 años los 35 grados se han transformado en normal y este fin de semana anduvimos rondando cerca de los 40. Y eso lamentablemente pareciera que se va a mantener y es un factor que influye significativamente en el inicio y en el avance de los incendios. Ahora, las altas temperaturas no generan los incendios. Lamentablemente en nuestro país los incendios los generan las personas y lo que hemos visto durante estos últimos días es que la gran mayoría de los incendios, los incendios más complejos, la gran mayoría se produjo por actos negligentes o algunos accidentes. Y aquí estamos haciendo los llamados hacia la comunidad porque ni por más recursos que existan aquí, ni por más coordinación que exista, ni por mayor disposición de trabajar, no sirve nada si la comunidad, si la población, si los vecinos no toman conciencia de que ellos o que cualquiera de nosotros puede generar un incendio por estar... Claro, porque hay dos agentes acá. Está el agente, el que, por ejemplo, estaba haciendo una ceremonia espiritual y estaba usando fuego, y está el otro agente que es el agente que busca armar los incendios que van desde pirómanos hasta activistas políticos, hay de todo. Eso ya hemos tenido experiencia en esto, ¿no? Sí, pero no es lo que hemos encontrado en estos últimos días. O sea, la persona que estaba haciendo su actividad espiritual, sí, efectivamente, uno, pero nos hemos encontrado con incendios generados a partir de máquinas cortando el pasto, a partir de personas que estaban cortando metal con galletera, a partir de personas que estaban soldando, a partir de máquinas que entran en contacto con tendió eléctrico, o tendió eléctrico que entró en contacto con vegetación. La gran mayoría son producto de errores, omisiones, irresponsabilidad en el uso de una fuente de calor o en el uso del fuego. Y aquí es donde queremos hacer el llamado, porque se incrementan cuando las conexiones son muy adversas, por lo tanto hay que extremar los cuidados, hay que tender a hacer faenas cero. Con el ministro estamos promoviendo faenas cero en el mundo agrícola, en el mundo forestal, cuando se produzcan estas condiciones ambientales, porque cualquier chispa, cualquier motosierra, cualquier maquinaria, genera un incendio en estas condiciones. Claro, y para qué decir no hacer asado, no tirar colillas, no jugar con fuego, los niños cuidar con los fósforos. Sí, lo importante es saber, por ejemplo, cuando una persona está soldando, ¿cuál es la distancia que tiene que tener respecto de una posible fuente de combustión? Por ejemplo, pasto, crecido. No debiera ser sobre el pasto. Ya, pero que ahí estamos, no nos podemos mover a otro lado, mojar el pasto. Ya. Ok, no tenemos mucha agua, a un segundo par de ojos que esté mirando, porque a lo mejor la persona que está soldando no se va a dar cuenta cuando se inicia el fuego, pero una segunda persona que esté observando puede ayudar. Generalmente, cuando un fuego supera los 100 metros cuadrados, es muy poco probable que una persona lo pueda contener solo. Entonces, necesariamente, cuando se vayan a hacer estas actividades de cortar el pasto, etc., es decir, de todo lo que hemos estado viendo, tiene que haber algunas medidas preventivas. Cuando estamos haciendo el asado, en el día no se ve, pero salta el chispa del asado. Y esa chispa salta nada, un metro, cinco metros, hasta diez metros, del lugar donde está la parrilla, o donde está el pancho para la gente de más del sur. Y necesariamente el entorno tiene que estar mojado, necesariamente tiene que haber alguien observando permanentemente, alguien tiene que ver con un vidrón, con agua, etc., etc. Nuestra preocupación es que recién estamos comenzando diciembre y no se consideró como una ola de calor, sino que como un golpe de calor. Y claro, se notó significativamente en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Sexta. Y esas condiciones de disponibilidad de la vegetación van a ir avanzando las próximas dos semanas hasta Maule, después de la semana siguiente hasta Ñuble, Bío, Bío, Araucanía, etc., incluido la Patagonia, que los expertos señalan que va a estar en una condición de mayor disponibilidad de la vegetación. Entonces, también el llamado es a quien ya comenzaron algunas vacaciones, van a empezar a desplazarse hacia lugares del sur. que tomen los recuerdos necesarios, por un lado, pero por otro, que estén siempre atentos a dónde se van a instalar, dónde van a estar acampando, dónde va a estar la cabaña, qué vías de escape tiene ese lugar si se producen incendios, qué medidas de seguridad tiene dónde se van a quedar alojar, qué medidas van a tomar durante el tránsito si se encuentran en la carretera con un incendio forestal. Y con la mezcla que dicen ustedes que humedad baja, viento alto y calor alto, es mejor evitar asado, evitar cualquier cosa que se haya fuego por un rato, si puede serlo más tarde. Sí, exacto. Por ejemplo, lo de cortar el pasto. No, decimos que no corten el pasto. Muy por el contrario. Necesitamos cortar ese pasto. Pero idealmente que las faenas se hagan bien temprano de la mañana y no más allá de las 11 o ya viene la tarde cuando entra nuevamente el contenido de humedad sobre la vegetación fina. Pero siempre acompañado. O no utilizar disco para cortar el pasto, utilizar viola que es otra forma de utilizar las desplazadoras. Estamos conversando con Rolando Pardo, jefe nacional del Departamento de Prevención de Incendios Forestales de CONAF. ¿Qué les parece a ustedes las brigadas vecinales de emergencia, comunidades que se organizan para enfrentar la ola de incendios forestales? ¿Los ayudan? Hay algunas condiciones importantes que se tienen que tener para poder participar en incendios forestales de manera segura. Uno de ellos es que tengan capacitación, otro es que tengan equipos de implementación, otro es que tengan una estructura organizativa y otro es que mantengan y esto creo que es lo más importante, una comunicación con la entidad, una comunicación permanente, no solamente una reunión, sino que me refiero a comunicación durante las faenas de incendios, porque se necesita saber en dónde está cada uno de ellos. Si esas condiciones se cumplen para nosotros, sin lugar a dudas que es un gran apoyo. Cuando, y aquí no quiero ser peyorativo, pero cuando una ayuda no es una ayuda sino que se transforma en un problema, es cuando entra gente a combatir el incendio sin estructura, con pantalones cortos, poner el nylon con chala, con un desorden organizativo que se ponen, no sé, a distraerse o a celebrar, a tomar durante la tarde, eso no genera una complicación en el voluntadismo. Ya, y es más estorbo. Ah, más estorbo. Sí, claro, sí, claro. Hay algunas unidades que están muy bien implementadas y que sin lugar a dudas son una ayuda de su voluntarismo y se agradece sinceramente. Oye, Orlando, todas las zonas que son como las emblemáticas de incendios grandes, Santa Olga, toda la zona que pasó ahora, toda esa zona corre siempre el riesgo, ¿no? Algo elemental para entender que para producir un fuego se necesita oxígeno que está en el ambiente necesita una fuente de calor y un combustible y ese combustible en este caso de incendios forestales es la vegetación siempre que existe la posibilidad de una fuente de calor y oxígeno y hay combustible disponible ahí el fuego se puede propagar mientras más intenso mientras más alta sea la carga del combustible mientras más continuo más densa sea esa vegetación la probabilidad de que se inicie un fuego o que se propague un fuego de alta intensidad va a ser mayor y esas condiciones están en gran parte del territorio nacional y cada cierto tiempo se va renovando y en esta descripción que yo hago también se encuentran los bosques no solamente las plantaciones sino que también los matorrales los cultivos agrícolas y los bosques los bosques alternativos por lo tanto lo que estamos tratando o sea no estamos tratando estamos trabajando con empresas con pequeños propietarios con agricultores con los asociados de INDAP etcétera etcétera tienen que tener tienen que tener un raleo tienen que tener menos árboles forestarias tienen que tener la parte baja de los árboles podados para que el fuego superficial no alcance las copas sino que se preocupa solamente en lo superficial todas estas medidas se están implementando a través de distintos instrumentos de gestión forestal pero además estamos trabajando fuertemente con todos los servicios del agro para poder llegar a aquellos usuarios que no son usuarios de CONAF sino que son usuarios de SAC que viven habitualmente en el campo que producen y trabajan o que su su fuente de ingreso o su vida está enfocada a la producción de material vegetal eso es un trabajo continuo y permanente que tenemos que seguir fomentando ahora la principal dificultad que nos hemos encontrado es el alto crecimiento de infraestructura habitacional que se ha puesto en estos procesos de parcelaciones de condominios de segunda vivienda insertos dentro de esta vegetación de alta carga o de alta continuidad vegetacional porque ya deja de ser solo un incendio forestal cuando se presenta un fuego sino que pasan a ser incendios estructurales se asume que hay personas al interior se asume que hay que establecer un proceso de evacuación y eso a partir del año de la pandemia se incrementó significativamente y es una complicación para los equipos terrestres de combatir porque se encuentra con cerco pero también para los recursos aéreos porque siempre desde el aire tirar 3.000 kilos de agua o 10.000 kilos de agua o 15.000 kilos de agua puede ser una complicación pensando en que pudieran haber personas que no pertenecen al equipo de extinción en el lugar Rolando Pardo un millón de gracias por esta conversación y ya a vuestra disposición agradezco vuestro interés siempre recordar a la comunidad no utilizar fuentes de calor en condiciones complejas preparar el entorno de su casa y hacer casas si la autoridad le solicita evacuar no mirar el incendio como un problema de otro como que a mí no va a pasar como que esto ocurre en el sur en las empresas etcétera etcétera este es un problema real que ocurre en la periferia en los centros en la periferia de los centros urbanos y en el mundo rural y a cualquiera nos puede ocurrir oye este tontorrón que estaba haciendo una cuestión espiritual ¿qué hizo? en teoría estaba quedando alguna carta o algo por el estilo y generó un fuego en la punta de un cerro pucha calla ya bueno nos encontramos de todo un abrazo amigo que estén muy bien muchas gracias nos vamos a la música suena Queen acá en Cuatro Cabezas let's go ¡Gracias! 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 Comando Actualidad con Quique Mujica Esto es como un déjà vu permanente Michelle Bachelet suena como presenciable en la pregunta, en la interrogante su aparición en dos entrevistas el fin de semana y en la franja electoral, estuvo en CNN estuvo en TVN con Iván Núñez en CNN con Matilde Burgos y estuvo en la franja electoral en la votación, obviamente, que en contra, y esa irrupción esa figuración motiva que algunos diputados, algunos parlamentarios, algunos dirigentes del oficialismo comiencen de nuevo a pololear con la idea de una Michelle Bachelet que vaya a una tercera elección presidencial fíjense que estaba viendo la encuesta Cadem de diciembre en primer lugar está en preferencias presidenciales la pregunta es la siguiente ¿Quién te gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile después de Gabriel Boric? Una única mención en pregunta abierta primer lugar Evelyn Matei 24% segundo lugar José Antonio Kass 19% mientras los dos de derecha suman 43 casi mayoría tercer lugar Camila Vallejo 7% y en cuarto lugar aparece Michelle Bachelet con 5% luego Carolina Toa con 3% y finalmente Sebastián Piñera con 3% es poco es poca la adhesión a las figuras de izquierda suman 15 puntos y la derecha suma casi 47 con estas 5 preferencias y también está revisando cuánto influye los actores políticos en la decisión de votar a favor o en contra un poquito en relación a cuánta cuánto puede influir la aparición de Michelle Bachelet en la franja del en contra y también la posición activa que ha tomado haciendo proselitismo por la opción en contra y fíjense que un poco en sintonía con lo que algunos expertos dicen que no es bueno que los políticos aparezcan en la franja ninguno ni expresidente ni nadie porque ninguno logra conmover ninguno logra provocar ninguno logra seducir están todos en el mismo paquete de lastidos y el astargo y lo que hace la encuesta Cadem por ejemplo pregunta claro cuánto influiría en su decisión de votar a favor o en contra de lo que diga José Antonio Kass 67% poco o nada Evelyn Matei 66% poco o nada el presidente Boric 71% poco o nada el expresidente Sebastián Piñera 72% poco o nada y Michelle Bachelet precisamente 74% poco o nada influye ella en la decisión de votar por el en contra o sea no mueve la aguja en este momento por ende esta irrupción de Michelle Bachelet puede parecer algo artificiosa o algo artificial ella no cierra nunca la puerta definitivamente porque le preguntan por ejemplo si fuese al si fuese postulante al congreso ella dice no 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 a mí lo ejecutivo es lo que me gusta el parlamento no es lo mío bueno ahí diría decir ella quizás que no está ni por ninguna ni por la otra que ya llegó la hora de su retiro de las contiendas electorales no de la figuración pública porque una mujer joven que tiene dos dos presidencias tuvo en organismos internacionales o sea su opinión obviamente que influye y tiene peso pero está dando vueltas y vueltas ahí recordemos que en el último tiempo la irrupción de Michelle Bachelet en la política no ha sido muy virtuosa ella apoyó la candidatura de Paula Narváez que tuvo resultados bien paupérrimos en las contiendas de en las contiendas de la centroizquierda y luego fue partidaria del apruebo en el en el plebiscito de la convención que ya sabemos el resultado fue paliza para el rechazo entonces las últimas dos apariciones no han sido virtuosas y tampoco significan que lo que toque Michelle Bachelet se transforma en oro así que creo que es un problema y eso lo reconocen en privado gente de centroizquierda que el nombre de Bachelet siempre esté ahí dando vueltas siempre esté dando vueltas porque revela una falta de liderazgo importante una falta de renovación de liderazgo que le haría bien a la izquierda con un discurso nuevo y me y cuando me refiero a renovación de liderazgo no precisamente estoy hablando de gente joven sino que gente distinta en España hay renovación de liderazgo en los partidos y no es precisamente gente de 30 o 35 años que sí puede ser también pero no necesariamente es eso no es la hora de Carolina Tobá en este momento quizás no es la hora de tomar el relevo Álvaro Lizalde suena por ahí suena por ahí Paulina Dobanovic también que ha tenido liderazgo bien virtuoso en el Partido Socialista o sea nombres distintos yo creo que Paulina Dobanovic es una carta importante y que podría irrumpir lo tiro ahí lo tiro ahí sobre la mesa Noticias Información pero sobre todo análisis de reflexión Estás en Cuatro Cabezas con Quique Mujica en 13C Radio En Universidad de Iñalmar la Escuela de Educación es referente regional en la formación inicial continua y de posgrado para los profesionales de la educación universidad acreditada a nivel avanzado matrículate hoy admisión 2024 uvm.cl y sabías que la Star App chilena Autofax es la plataforma de informes y transferencias vehiculares más utilizada en nuestro país según un estudio realizado por Criteria confía en los expertos Autofax la verdad de los autos y este verano disfruta siempre de la temperatura perfecta con Ango los equipos Ango cuentan con tecnología inverter Virus Protect y son amigables con el medio ambiente junto a toda la calidad de respaldo Ango Ango especialistas en climatización porque nuestro rol va más allá de lo académico en Duoc UCA puertas abiertas todas las personas son bienvenidas a disfrutar nuestra cartelera con variadas actividades gratuitas conoce más en extensión punto duoc punto cl l y tenemos podcast tenemos podcast el primer párrafo es posible cambiar el rumbo de la literatura universal apenas publicando un par de cuentos en la vida mira Frank Kafka nos enseñó que sí y por eso Matías Claro y Costa Zafiropoulos dedicaron un capítulo de su podcast primer párrafo a uno de los escritores más influyentes del siglo XX Kafka y trabajó en una compañía de seguros a él le correspondía investigar revisar compensaciones por lesiones de trabajadores industriales pérdidas de dedos pérdidas de extremidades por poca seguridad laboral para pegarse un tiro la pega entonces es una pega muy rara y muy embrutecedora embrutecedora y es como Chaplin tiempos modernos con la mente entonces existía en esos años esta mirada de la modernidad el trabajo específico esta cuestión burocrática administrativa te consume el alma si te consume el alma sobre todo para un alma sensible como era la de Kafka bueno este es un extracto del capítulo de primer párrafo está en 13cradio.cl en emisor podcasting y también lo puedes encontrar en Spotify 828 vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más cuatro cabezas acá en 13cradio las mentes están en marcha y las ideas no paran en segundos vuelve Quique Mujica y cuatro cabezas actualidad mucho más allá de la contingencia en 13cradio en 13cradio